Hola que tal mis bellos, bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic Hoy les traigo un video de mis perfumes favoritos de la marca de Saison Así que les voy a estar presentando esos perfumes que a mi me super encantan Y los he utilizado bastante, pasas por aquí por este canal Te invito a que te suscribas si eres un amante de los perfumes Y bueno vamos a comenzar con este video Bueno el primer perfumito que les voy a estar presentando es esta lindura de botellita Y se llama Firti Girl Sexy Este es el sexy, de hecho este es el flanker Porque el primero es otro un poquito más utilito Que también ya les había compartido aquí en videos de perfumes terminados Y bueno este es el sexy, este es un poquito más potente, más dulce Es más para chicas que les gusta más lo dulcecito Por supuesto más fuertecito Tiene buena duración y creo que a muchas chicas les encanta A muchas jovencitas este es el más fuertecito como les comento Hay dos y bueno y miren nada más donde lo llevo Pueden ver ustedes donde me encanta este perfume Bueno por supuesto que tengo ya su repuesto Y déjenme les comento que tiene unas notas súper dulces exquisitas Y por supuesto lo estuve disfrutando en invierno Aquí les voy a estar dejando sus notas para que ustedes vean Que si es de su agrado Pero les comento que este perfume ustedes lo pueden comprar A ciegas porque estoy segura que les va a encantar Como que se adapta a cualquier gusto Es un perfume que te saca de apuros Porque lo llegué a utilizar en ocasiones así más especiales Y me lo chuleaban mucho este aroma Así que es uno de mis favoritos Y quiero que me platiques si lo has utilizado No me platiques como te ha ido con este perfumito De la marca de Saizo Ahora les voy a presentar el segundo Esta ricura que se llama Ainara Ustedes pueden ver este es el primero Porque tiene un hermanito Pero yo les estoy hablando de el primero Que salió de Ainara Es una delicia Es un aroma súper delicioso Lo he utilizado Como no tienen una idea Lo voy a atomizar Porque me encanta en verdad este aroma Es un aroma súper delicioso Tiene notas de florales por supuesto Pero como que notas frutales Esas notas frutales le dan ese dulzor Súper delicioso con la combinación de las flores De hecho aquí les voy a estar dejando las notas de cada uno Por supuesto para que vayan viendo sus notas Y bueno y miren nada más aparte que la botella está súper linda Me gusta mucho ese envase así como asimétrico Es un aroma y es un perfume que se ve a la vista Muy juvenil Por supuesto la mayoría pues del catálogo de Saizo Van destinados como que al público juvenil Pero pues si a ti te gusta Aunque seas un poco ya más grandecita Más mayorcita pues bueno Lo puedes utilizar Y sobre todo este Ainara El que les estoy mostrando ahorita La segunda opción de mis favoritos Bueno aquí está Ainara Ese se los súper recomiendo Mi tercer perfume Favorito de Saizo Que también me encanta Y creo que de hecho es el segundo Que me termino Y estamos hablando de Prince Miren nada más Este es el tubito larguito Que de hecho todavía le queda un poquito Pero les comento que se me oscureció Un poquito el líquido Pero ya le queda una nada Creo que solamente una Una puesta Y es un aroma que me súper encanta En verdad Se le da un aproximado de 30 mililitros Pueden ver ustedes Que de hecho aquí les muestro mi repuesto Que de hecho está sellado Déjenmelo ahora para mostrarles el líquido Y bueno como les comentaba Este es el colorcito de la fragancia Pero ustedes pueden ver Cómo se me oxidó El colorcito Miren nada más Ahí ustedes pueden ver el cambio de color Pero déjenme les comento Que el aroma es igual No cambió para nada Que de hecho me lo terminé muy pronto Y ese poquito que le quedó Se oscureció un poquito Pero bueno ya me lo terminé Pero aquí tengo lo que es un repuesto Y este aroma es súper delicioso Se los recomiendo bastante Tienen que probar este aroma Espero y dure bastante en el catálogo Porque suele mucho sacar las fragancias Del catálogo Saison Y pues las discontinúa Por seguir sacando más aromas Más perfumes Pero bueno Espero y dure bastante Por lo pronto tengo ya este repuesto Y me voy a hacer de otro Porque me gusta mucho este aroma Aquí les dejo sus notas Y bueno se los recomiendo bastante Este tercer perfume La última recomendación Y que es uno de mis favoritos De favoritos Creo que es el que más me ha gustado De Saison en años Y bueno les estoy hablando De este que es Sweet Black Este es una delicia Una bomba Creo que me lo han chuleado Millones de veces O sea muchas veces Cada vez que me lo pongo Me lo chulean mucho Y yo creo que ya está En la segunda botellita Que me termino Porque miren ya donde va Y tengo por supuesto Un repuesto Y es un aroma Que creo que a todo mundo Les encantaría tener Eso si Es un aroma fuertecito Este creo que lo debes De utilizar en días frescos Fresquecitos En invierno En mi caso Lo llego a utilizar En tiempo de calorcito Pero solamente Me lo atomizo Unas dos veces Pero no lo atomizo mucho Porque es muy potente Pero lo disfruto más En las épocas De otoño Invierno No tienen idea Y todavía Hasta ahorita Lo he estado utilizando Que de hecho Me lo quiero terminar Y ya empezar a usar El repuesto Ya entrando Este como que Septiembre Octubre Ya que venga Entrando el otoño Y bueno Este me lo quiero ya Terminar En estos días Y es uno Que me super encanta Creo que estoy Enamorada con este aroma Tiene notas Super deliciosas Aquí se las estaré dejando Es el primero Que salió Porque ahorita Hay una Ya hay varios Que salieron De estos De Sweet Black Que de hecho Les tengo Preparado un videito De la colección completa Porque salió Uno nuevo Hace poco tiempo Así que Les estaré haciendo Un videito Platicando Les acerca De cada uno De ellos Pero por lo pronto Aquí está Mi favorito De uno De mis favoritos Esto sería Todo por esta ocasión Así que Quiero que me platiquen Si ustedes Han utilizado Estos perfumes De la marca De Saison Y bueno En mi caso Estos son los Que más me gustan Mis favoritos Y que yo Recomiendo bastante Así que Déjame ahí Tu comentario Espero Y les haya gustado Así que Eso sería todo Por esta ocasión Nos vemos Bendiciones para todos Bendiciones para todos